E.A.L. Academia es una producción de Estudio de Actores, Academia de Actuación para Teatro, Cine y Televisión. E.A.L. Academia Bueno muchachos, ¿estamos listos? Listo, listo, listos. Bueno muchachos, pasemos al cimentario. ¿Banderas? Listo, yo lo llevo. ¿Papel picado? Yo lo llevo. ¿Tambor? Tranquilo, yo lo llevo. ¿Condones? Ay, nunca sabes qué puede pasar después del partido. Ay, bueno, listo, listo. ¿Qué más falta? ¡Ganado! ¡Ganado! Venga, pero ¿ya lo habéis dicho a José? Ese tío es un mito, tenemos que llevarlo. Bueno, sí, a la carga, a la carga, que pasamos a la... ¡A la! ¡Vamos a la! Muchachos, ¿os desean un cafecito? Sí, gracias. No, 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 no. Gracias mi amor. Uy, no, 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 muchachos. No me matan esto. ¿Qué les pasa? José, pero si usted tiene que ir al estadio. José, usted es todo un mito. Toda la va a saber que cuando usted va al estadio, el América no pierde. José, necesitamos que vaya con nosotros. ¿No desean con azúcar? Sí, para todos. Muchachos, si Mónica se da cuenta de esto, me mata, me mata. Pero José, es un sacrificio. Pero si no ganamos, nos quedamos otro año más en la segunda división. Joder, macho, eres todo un mito. No puedes faltar al partido. Muchachos, yo hace mucho tiempo no veo fútbol. Es más, ni siquiera tengo pensado escucharlo por la radio. ¿Qué? José, pero si usted es un hecha de verdad. Vean, muchachos. Yo sufro del corazón. A mí ya me han dado dos preinfartos. Yo no quiero ir al estadio, muchachos. ¿Saben qué? Dos horas antes me voy a ir a la casa de mi tío, que a él no le gusta para nada el fútbol. Allá me van a encerrar en un closet y no quiero saber nada de esto, hermano. Uy, no, se los va a joder. Yo no soy la que los va a joder si no se largan de aquí. Fuera. Hostia tía, cálmate. ¿Cuál tiene que nada? Blanco, vagos, irresponsables. Irresponsables partida de vagos. Y usted, que se le ocurra ir a ese porco partido. Pero mi amor. Hostia tío, nos hemos jodido. Esa vieja lo maneja con un dedo. Y ese cuento de que no ve fútbol, yo no me lo creo. Si ese man es re hincha de la América. Eso es puro cuento. Son mínimos que la novia no lo vea. Pues solamente veo una opción, ¿eh? ¿Cuál? Pues si es verdad que el tío se va dos horas antes del partido a casa de su tío, toca interceptarlo y llevarlo a la fuerza. No veo otra. ¿Y si de verdad sufre del corazón? Ay, yo no creo. Además, tenemos que ganar. ¡Sí, tenemos que ganar! Este martes, el Cúcuta Deportivo sentenció la suerte de la América de Cali para el 2013. El equipo rojo permanecerá al menos un año más en la segunda división del fútbol profesional colombiano. No fue suficiente ganar el partido en condición de visita a dos goles por uno. Perdimos, perdimos. Perdimos, perdimos. Y yo no me voy a quedar mal, muchachos. ¿Sabe qué, José? Relájese. Pero eso no significa que no lo vayamos a cascar. A ustedes es que los voy a levantar a partida de vagos, desgraciados. ¡Ustedes caminan para la casa! Por eso se van a quedar toda la vida en la B. En la B. Gracias, muchachos. Pues, por cubrirme. ¿De qué, Francisca? Pero, te confieso algo. Todo esto me parece un poco extraño. Sí, a mí también. No entiendo por qué tus padres no te pueden ver en la casa. Es que, ¿están peleando? Ay, no, nada, no. Nada de eso. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dices? Es que... Ay, es que me da pena decirles. ¿Pero qué pasa? Es que... Ay, es que mis papás no saben que yo estudio actuación. Ya. ¿Cómo así? Pues, sí. Lo que pasa es que yo empecé estudiando ingeniería, pero es porque a ellos les gusta. A mí no me gusta. Ustedes saben que lo que a mí me gusta es esto. Es ser actriz. Y yo, pues, me metí a la academia. Entonces, pues, ellos piensan que yo sigo estudiando ingeniería. No, madre, pero ¿cómo hiciste? Eso es muy arriesgado. Yo sé. Sí. No vas a poder esconder eso para siempre. Ay, ya, muchachos. Ya, no más. Yo no sé qué hacer. No sé. No tengo ni idea qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué esa cara, Edwin? No, esto es como aburrido. ¿Por qué? Lo que pasa es que eso ni yo estamos cumpliendo un año de novios. Y quería como regalarle algo así como bien bonito, pero no voy a poder. Pero tú no eres muy bueno en muchas cosas. Deberías utilizar eso para ganar plata. ¿Ah, sí? ¿Cómo en qué? A ver. Pues, hermano, usted le va muy bien en la clase de acrobacia, ¿sí o no? Y en malabarismo y todas esas cosas. Ajá, no, pues, tan chistosito usted, ¿no? Ay, ¿qué tiene de malo? Vea, todo trabajo es digno, ¿cierto? Yo de usted aprovecho y me voy a parar en un semáforo a pedir plata. Así puede conseguir para comprarle el regalo a su novia. ¿Es en serio, Jason? No. Pues a mí me parece muy buena idea. No, 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 olvídese. Yo plata en un semáforo jamás voy a pedir. Escúcheme bien, jamás. ¿Y qué tal estos amiguitos que me tocó, no? Venga, Edwin. Venga, Edwin. Venga, Edwin. No te atrevas a llevar a término aquellas cosas terribles que reposan en tu alma. No hagas caso, Medea. El deber os exhorta a cumplir el destino que los dioses trazaron. De no matar a mis hijos. La traición de aquel quedará impune y mis hijos vivirán una existencia miserable. De lo contrario. Si así lo hiciera, nadie llevará en su mente culpa alguna. Pues toda cuenta quedará saldada y mi sed de venganza completamente saciada. ¿Cómo le pareció, profe? ¿Quiere que le sea sincero, señorita? Claro, profe. Esa es la idea. Bueno. Un vendedor de la calle puede actuar mejor que ustedes dos juntas. Agradezcan que por Francisca la escena salió. Aprovechen el nivel de ella. Profe, pero es que ella es muy buena. ¡Por eso mismo deben aprovechar ese nivel! Listo, profe. Gracias. A propósito, usted. Algo malo tenía que tener, ¿no? Vaya coordinación, que está en problemas. ¿Yo? ¡No, yo! Permítame, profe. Y ustedes que me miran, actúen más bien. ¡Acción! No, Medea, no te atrevas a llevar a término aquellas cosas terribles que reposan en tu alma. No hagas caso, Medea. El debero se exhorta a cumplir el destino que los dioses trazaron. Buenos días, coordinadora. Es que me dijeron que usted me necesitaba, pero yo no sé para qué. Sí, Francisca, la llamé a mi oficina porque necesito preguntarle algo. Sí, señora. ¿Usted cómo califica su desempeño aquí en la academia? Pues yo... Pues yo trato de dar siempre lo mejor. Aunque usted sabe que para mí no es tan fácil porque yo, pues, yo misma me pago los estudios, pero yo siempre trato de dar lo mejor. Siempre. ¿Usted es asegura que puede dar más? Sí, claro, sí, señora. Porque de aquí en adelante necesito que dé muchísimo más, que se esfuerce el doble. ¿Por qué pasó algo y hice algo mal? ¿Por qué? Esto es para usted. ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y esto qué significa? Pues lo que está leyendo, Francisca. Ustedes debo esta becada. ¿Yo? Pero, 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 ¿por qué? ¿O quién? No entiendo. Esa información no se la puedo dar, Francisca. La persona que ha estado pendiente de su trabajo aquí en la academia me prohibió que lo hiciera. Por eso su compromiso aquí en adelante es esforzarse el doble. Sí, señora. Ay, Dios mío, qué alegría. Ahora sí, Francisca, tiene una buena noticia para comentarle a sus amigos, a sus compañeros, pero sobre todo a sus papás. ¿A mis papás? Claro. Bueno, señora, gracias. Bueno, entonces así quedamos. Bueno. Debes estar muy, pero muy contenta. Sí, claro. Hoy estoy cumpliendo un año con Edwin. ¿Y qué van a hacer? La verdad no sé. Él me dijo que me tenía algo especial, pero ni idea. Eso seguro la invita a una cena romántica o algo así bien bonito. La verdad no creo. Edwin anda como sin plata. Pero bueno, lo importante es que estamos bien, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, ¿y tú qué? ¿Cuándo te vas a conseguir a alguien? ¿Perdón? Pues sí, al paso que vas, te vas a quedar solterona. No, mija. Yo no me quiero amarrar todavía. Igual, pretendientes es lo que me sobra. Si ves, si ves que sí se puede. ¿Y tú qué decías que tenías mala suerte? Felicidades, amiga. Te mereces esto y mucho más. Sí. Felicidades. Felicidades. Gracias. De verdad, este es el resultado de un gran esfuerzo y trabajo de muchos días. Qué bien. Claro, y de sacrificio. Porque todos aquí sabemos lo duro que te toca para poder estudiar. Sí. Gracias a todos, muchachos, de verdad. Ustedes no saben lo importante que es para mí que ustedes me digan esas palabras. Se lo digo de verdad porque ustedes son mis amigos. Oye, ¿qué les vas a decir a tus papás? Pues... Pues nada. ¿Cómo así? ¿Qué? Es que si les digo ellos se van a dar cuenta de que yo no estudio ingeniería y... Y se van a poner furiosos conmigo. Ay, por favor. Francisca, ¿tú de verdad piensas que puedes mantener esto en secreto? Francisca, yo creo que es una buena oportunidad para que hables con tus papás. Es verdad. Cualquier padre estaría orgulloso de que su hijo ganara una beca. Sí, esta es la oportunidad perfecta para que les digas. Yo no sé qué hacer. Ja, pretendientes son los que me sobran. Por eso no tengo que colocarme en sus planes. Pero si nos estás ayudando. Pues, los ayudo porque son mis amigos. Pero ustedes son una boleta. Mija, usted lo que tiene es envidia porque yo me voy a quedar con él. Y yo me voy a quedar con Sonia. Ay, sí, claro. Qué tormento tan horrible. Me voy a morir. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. Deje la payasada. ¿Nos va a ayudar? Sí o no. Ay, bueno, bueno. ¿Qué hay que hacer? Ahora solo hay que dar las tocadas final. Ay, no. ¿Ahora mismo? Ya deben estar saliendo de clase. Mira, ¿quién es esta? Esa es María Claudia. No te puedo creer. Mira, esta es la vieja, ¿cierto? ¿Qué de más joven la hija? Pues silicona, mijo. ¿Qué más? Siquiera nos fuimos a esa fiesta. ¿Vos te imaginás? La rajadera. ¿Qué a qué a esta le falta? ¿Qué a la le falta? Hola, papi. Hola, mamita. Hola, mija. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Será que podemos hablar un momento los tres? Por favor. Por supuesto, mija. ¿Sí? Siéntese. Sí, mi amor. Venga, papi. Ya. Ya. No me vas a decir que estás embarazada. No, tú estás joven así de abuelos. No, mamá. ¿Cómo se te ocurre? No, señora. No. Pero es que la forma en que lo decís, pues, apenas. No. Es que tengo que darles dos noticias. Una buena y la otra, pues, no tan buena. ¿Cuál es la buena? Ah, bueno, la buena es que me gané una beca. Ay, qué felicidad, mi amor. Lo sabía, amor. Te felicito. Eres mi orgullo. Yo sabía que iba a ser la mejor ingeniera del mundo. Ay, papá, es que esa es la mala noticia. ¿Cómo así? Es que yo, pues, la beca que yo me gané no, pues, no es de ingeniería, ¿no? Este, es de actuación. Mirad en la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué la creyó? Es que nosotros ya lo sabíamos, mía. ¿Qué? Nosotros sabíamos que te habías retirado ingeniería hacía mucho. ¿Cómo así, mamá? Sí. Mi amor, no tienes que escondernos nada. Nosotros lo único que queremos es verte feliz. ¿En serio? Además, es muy difícil esconder una cosa de esas. Por otra parte, esa beca te la pagamos nosotros. ¿Ustedes? Sí, mi hija. Eso es para que veas. Te estamos demostrando que puedes confiar en nosotros, ¿sí? No puedo creerlo, mamá. Ustedes son los mejores papás del mundo. Yo no puedo creerlo. Felicitaciones. Gracias, mamá. Que usted bendiga a mí, mamá. Es lo que quería, mi amor. Ve por tu sueño, mi hija. Sí, papá. Vas a ser una gran actriz. Gracias, papá. No los voy a defraudar para nada. Yo sé que no, mi amor. Sí, papá. Gracias. 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 Lo siento mucho, Sonia. En serio, nadie pensó que iba a pasar esto. Lo importante es que puedes contar con nosotros para lo que necesites. ¿Y a estos qué? ¿Qué les pasó? A ver, ¿cuál es la pendejada? ¿Qué pasó? Es que aún no lo sabes. ¿Saber qué? ¡Háblen de una vez! Es... Edwin. ¿Edwin? ¿Qué le pasó a Edwin? Se volvió indigente. ¿Qué? Está pidiendo plata en la calle a todo el mundo. Sí, no sabemos para qué es, pero suponemos que es para drogas. Si quieres tú misma, puedes ir a verlo. Está en el semáforo de la 39. Lo siento, Sonia. Sí, era verdad. ¡Edwin! Sonia, no es lo que usted se imagina. Traté de creer que era mentira lo que me estaban diciendo. Pero dígame usted, ¿en qué está metido, Edwin? Uy, no, sí. ¡Qué boleta! Pero, Sonia... No me digas nada. Esto se acabó. Sonia, un momentico, espere. No es lo que usted está imaginando, ¿sí? Espera un momentico, escúcheme, Sonia. Hoy estamos cumpliendo un año de novio, ¿cierto? Lo que pasa es que yo quería comprar de eso y no tenía el dinero. Solo es por eso, ¿sí? Uy, no, qué cursi. ¿En la calle? Sonia, ¿te quieres casar conmigo? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.